Bienvenidos a una edición más de En Pocas Palabras, hoy con la diputada por el Estado Aragua Adriana Pichardo del Partido Voluntad Popular. Recientemente, hace cuestión apenas de horas, acaba a través de sus redes sociales hacer una denuncia. El fallecimiento de un activista de Voluntad Popular detenido en el Zulia murió por tuberculosis. ¿Puede, por favor, bienvenida a su casa? ¿Puede ampliarnos un poco? ¿Cuáles son los detalles de este caso? Hola, ¿cómo estás? Mira, sí, efectivamente, esta mañana tuve que dar la lamentable noticia de la muerte de Elwin Mendoza, un activista nuestro del municipio de Cabimas, un activista, un dirigente social de apenas 34 años, que fue detenido el pasado 25 de febrero en el marco de las protestas por el tema de la ayuda humanitaria, junto a otras 13 personas más. Lamentablemente, a los días de su detención, él presentó una apendicitis aguda, que fue corroborada con todos los informes médicos requeridos. La juez se negó a darle la medida para que fuese llevado al hospital y fuese atendido inmediatamente. Así lo mantuvo durante unas tres semanas, hasta que lamentablemente ya hace unos días, cuando le dio la medida, era muy tarde, pues que no solo tenía todo el tema relacionado a esta apendicitis aguda, sino que adquirió en el calabozo de la comandancia de la guardia donde lo tenían retenido, junto a 13 personas más, tuberculosis. Quiero recalcar en este caso, que por supuesto es un crimen de lesa humanidad, así lo denuncié esta mañana y así lo sostengo. Y quiero además afirmar y dejar claro quiénes son los responsables de este hecho. En primer lugar, el teniente coronel de la Guardia Nacional, Jerry Camacaro, que es comandante del destacamiento 113 de Cabimas. Quiero destacar que este comandante no es la primera vez que hace algo así. Durante los últimos años se ha dedicado a perseguir, a reprimir, tan así que en Cabimas es imposible hacer ni siquiera un cabildo abierto, una asamblea. Él se ha dedicado a meter miedo, a reprimir, a mantener al pueblo lo más callado posible, no permite ningún tipo de protestas. Pero a él se suma, por supuesto, la juez militar 18, la capitana Osmailín Colina y la fiscal militar 20, Clara Audia Ampueda. En primer lugar, decir qué vergüenza que sean dos mujeres las que se prestan para hacer un hecho tan atroz y violador de todos los derechos humanos como ese. Edwin estaba detenido dónde? Edwin estaba precisamente en el destacamento 113 de Cabimas. A cargo de los militares. A cargo del militar Guillermo Camarano. Y a quien le tocaba gestionar el traslado a un centro hospitalario a los tiempos que corresponden para salvar una vida, la fiscal que... A la juez, militar 18, una capitana. Ah, porque además... Además está en un tribunal militar. Ok. ¿Y por qué le estaba detenido? Estaban protestando a las afueras, sobre todo de sus viviendas, en un sector bien pequeño, una parroquia en particular de Cabimas, por el tema de que no se logró ingresar la ayuda humanitaria. Estaban en esa solicitud que lo hicieron millones de venezolanos durante casi una semana ante la crisis que es evidente y que por supuesto Cabimas, menos que menos se escapa de esa realidad. Ahora aquí lo más importante es que quedan 13 personas en ese mismo calabozo contaminado de tuberculosis, que hoy también hay otro activista de voluntad popular en ese grupo, se llama Rigoberto Crespo, ya su familia se comunicó conmigo esta mañana, indicándome que también tiene tuberculosis, por lo que luego de lo sucedido también la defensa desde primeras horas de la mañana se encuentra ante la torturadora, ante la juez, capitana Osmiling Colina, solicitándole ya no el traslado, sino la inmediata libertad de esas 13 personas, cuya vida está en sus manos. Denunciaba usted un crimen de lesa humanidad, es miembro del Parla Sur y precisamente de la Comisión de los Derechos Humanos. Venezuela cuenta en este instante con una visita de una comisión de la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Ha tenido usted como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parla Sur oportunidad de reunirse con esa comisión? Como miembro de voluntad popular y como asambleísta de la Asamblea Nacional de Venezuela, ¿ha tenido usted acceso a esas personas? ¿Hay algún informe de la Comisión de Interior y Justicia a la que usted pertenece para esta comisión? Sí, gracias por la pregunta. Tuve la oportunidad de reunirme dos veces con ellos y mantengo ya una relación de comunicación directa constante con el jefe de la delegación que muy educadamente me ha pedido que lo mantenga al tanto de casos graves de violación de derechos humanos por mi vinculación precisamente con la región Mercosur, con ese Parlamento. Y por supuesto el informe existe. Ya esta tarde espero estar enviando directamente a la ONU, a la OEA y al propio Parlamento del Mercosur, el informe de lo ocurrido hoy con Edwin Mendoza, pero también todo lo que fue, digamos, la detención arbitraria y todo lo que está ocurriendo en el caso de Roberto Marrero y Luis Páez. Hacíamos mención ya al caso reciente del fallecimiento del activista de voluntad popular en el Estado de Zulia. No es el único detenido de esta tolda política a la que usted representa, Marrero, el secretario del despacho de Juan Guaidó. ¿Qué se sabe sobre su caso? Mira, Roberto... Tenía audiencia hoy, entiendo que debería estar en Palacio, si es que hay luz. Desde primeras horas de la mañana precisamente estamos en el Palacio esperando su audiencia entre el Tribunal Primero de Control en materia de terrorismo, ya que el día sábado, en virtud de que sabían que tenían que cumplir al mínimo de procedimiento, hicieron el parapeto de llevarlo, de presentarlo ante el tribunal que estuviese de guardia, a sabiendas de que ese tribunal iba a declinar porque no es el tribunal que le corresponde. En el caso de Roberto había ya una orden de captura emitida por el Tribunal Primero de Control de Terrorismo a cargo de la jueza Carol Padilla y por órdenes solicitud de los fiscales Fahid Mora y Dinora Bustamante. ¿Carol Padilla es una jueza que tiene algunos casos políticos importantes? Ese combo tienen los casos políticos, no solo ellas, trabajan en combo. Recuerden los casos manejas. El caso Albán lo manejaron ellos, el caso Requesén, otras de las detenciones de los últimos días luego del apagón, manejó el caso incluso de uno que yo denuncié de los cuatro venezolanos que agarraron en la frontera en el Táchira cruzando hacia Venezuela. Es decir, en cada uno de estos patrones que hemos tenido durante cinco años de persecución, en cada año se han destacado jueces que han sido los verdugos que se han permitido para este tipo de cosas. Bueno, en este 2019 el trigo dinámico del terrorismo que apoya a la dictadura, al régimen y al usurpador para hacer este tipo de violaciones graves, porque son graves de derechos humanos, son Carol Padilla dentro de ese tribunal primero de terrorismo y los fiscales Farik Mora y Dinora Bustamante. Le interrumpí, pero estábamos hablando de la audiencia de Marrero el día de hoy. ¿Se pudo, se llevó a cabo? Mira, no se ha llevado a cabo hasta ahora. Entendemos que además con el apagón nacional se ha visto afectado el Palacio de Justicia, pero sí pudimos precisar que en horas de la mañana, aproximadamente a las 10 y media, 11 de la mañana, Roberto y Luis fueron trasladados al Palacio, por supuesto además con saña de mantenerlos en unos calabozos que son en condiciones infrahumanas, son asquerosos, huelen horribles, están llenos de delincuentes comunes que por supuesto nada tienen que ver con Roberto Marrero y con Luis Paez y ahora con Juan Planchard que suponemos también va a ser presentado el día de hoy porque va a ser incorporado en esa causa según la olla que ellos montaron. Estamos a la espera, pero hoy debe hacerse la audiencia de presentación, capaz el tema de la luz se ha utilizado por ellos como una excusa más para seguir dando largas a algo que no tienen además pruebas con que sostener lo que están diciendo. Ahí te diría, aprovechando, en pleno apagón, ahí te diría, yo quiero que me justifique Nicolás Maduro y su combo, cómo es que ahorita en este momento el 80% del país en Venezuela no tiene luz si supuestamente Roberto Marrero y todo el combo que ellos quieren meter en una olla eran los culpables del tema eléctrico. Entonces, vamos a respondernos eso. Probablemente le respondería que siguen en pie sus aliados más importantes, Donald Trump y las armas electromagnéticas. Seguramente en las próximas horas habrá respuesta, lo anunció el ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez. ¿Sabe si algún familiar o amigo ha llegado de Marrero, ha tenido comunicación directa con él en las últimas horas desde su atención? En lo absoluto, los únicos que pudieron verlo fue el día sábado la defensa que está compuesta por el doctor Joel García, el doctor Gustavo Limongi y la doctora Teresli Malavés, quienes ya el día sábado ante ese juez que no le competía pero permitió, antes de declinar la causa, la juramentación de la defensa y que por supuesto pudieran ver el estado en el que se encontraba Roberto Marrero, quien como siempre se prestó muy firme, muy seguro obviamente de su inocencia, recordó que había sido sembrado dos fusiles y un explosivo en su casa y por supuesto le dijo a los fiscales que su única declaración era cese de la subrupción, gobierno de transición y elecciones libres. Usted es compañera de Juan Guaidó, son compañeros de partido, diputada de la Asamblea Nacional y básicamente el principal enemigo y objetivo de la contraparte política de este país, del PSUV, del chavismo. Ha visto lo que le ha pasado a compañeros como Juan Represens, a Albán, ahora a Marrero. Teme usted por usted. Mira, tengo cinco años dedicada, 24 horas de mi vida al tema de los derechos humanos y de los presos políticos en Venezuela, así que testimonios de tortura, de detención arbitraria, de desaparición forzosa, tengo muchísimo. Ya yo fui víctima de esta dictadura. El 15 de octubre del año pasado fue allanada mi casa, apuntada a mi madre de 74 años a la cabeza por parte del dejecín y siempre lo he dicho, más miedo tengo a seguir en una dictadura, más miedo tengo a que los hijos que Dios me dé en el futuro no puedan vivir en una Venezuela como la que yo disfruté de niña. El gobierno tiene su base, tiene sus fuerzas, tiene sus electores, tiene su audiencia. Audiencia a la que sus, digamos, las cabezas del chavismo han dicho que voluntad popular es una organización terrorista. Mira, tienen años en eso. ¿Por qué no creerles? ¿Por qué no creerles? Porque aquí estamos, porque actuamos apegados a la constitución, porque además como organización política hoy somos la única que nos medimos desde la base, que abrimos unas elecciones a que todo el pueblo venezolano que quisiera participar en elegir las autoridades de un partido como Voluntad Popular, un partido nuevo, un partido además liderizado por alguien que ha liderado con el ejemplo, que entregó su libertad a cambio de que este pueblo despertara, que hace cinco años atrás previno lo que venía a pasar, lo dijo, y por eso en el 2014 salimos con una ruta que se llamaba La Salida, donde planteamos precisamente que esto era lo que venía. Es decir, en Voluntad Popular nosotros no actuamos a espaldas de nadie. Hemos dicho, fuimos los primeros en decir, estamos en dictadura en el 2014, le hemos cantado digamos sus verdades a todos y cada uno de ellos. Por eso ellos saben que somos un partido indovegable, que no va a poder jamás negociar nada con nosotros, que no sea cómo y cuándo y a qué hora te vas, porque nosotros queremos una mejor Venezuela y nos hemos preparado por años y tenemos un plan país. Es decir, no somos terroristas porque hemos actuado siempre pegados a la Constitución, porque incluso tenemos tal vez uno de los pocos partidos que tiene una unidad dedicada, que yo dirijo a nivel nacional, netamente al tema de los derechos humanos, que estamos vigilando, que estamos dando un sendo expediente que va a ser el ejemplo además para que esto más nunca vuelva a ocurrir en Venezuela. Esta es una organización que no le van a enseñar qué son los derechos humanos porque los hemos vivido en carne propia lo que ha sido la violación de ellos, pero que además siempre lo decimos públicamente. Nosotros no creemos en la venganza, creemos en la justicia y sin embargo hemos dado y hemos perdonado a quienes de repente en algún momento nos hicieron mucho daño y hoy los respetamos como parte de este cambio, como gente que haga un paso adelante para atender la grave situación del país y buscar una salida rápida, democrática y no violenta. Cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, han pasado 60 días de aquella primera proclama sin que se cumpla ni siquiera el primero de esos objetivos. ¿Realmente vamos bien? Sí, mira, sin duda que vamos bien porque entiendo la desesperación de la gente, yo también la tengo, antes de ser diputada, antes de ser cualquier cosa, soy ciudadana venezolana que vive la misma crisis que todos. En 60 días hemos logrado lo que no hemos logrado en 20 años. Tengo que recordarle al mundo y al país que hasta el 10 de enero de este año apenas, hace 60 días, Nicolás Maduro era reconocido por todo el mundo, por toda la comunidad internacional, tenía una legitimidad que le habían dado las elecciones anteriores hace 5 años atrás, 6 años atrás. Ahora no, ahora tenemos un respaldo internacional absoluto. Los tiempos diplomáticos tal vez no son los que los venezolanos queremos y las cosas son paso a paso y a veces pensamos en salidas que no son las correctas, que no son las constitucionales y que nos van a hacer mucho daño a todos como pueblo. Pero hemos logrado un reconocimiento internacional pleno. Tenemos hoy más del 80% del pueblo venezolano, del ciudadano de a pie que hoy apoya a Juan Guaidó, apoya a esta ruta y quiere un cambio. Según encuestas, pero también es lo que ves. Es decir, yo invito a que todos los venezolanos salgan a lugares antes de repente prohibidos para nosotros, para los que nos desemos oposición, seamos dirigentes o no, y que hagan una pequeña encuesta de tan solo 20 minutos. Yo los invito a que hagan eso. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar su organización, representada un poco por Juan Guaidó, a quien preside la Asamblea Nacional y quien le ha tocado asumir la presidencia temporal de la República? Y con el reconocimiento de los 60 países a los que ya se han hecho mención en muchas oportunidades. Pero el oficialismo ha respondido, no saben hasta dónde somos capaces de llegar para que no nos desalojen del poder. Hasta dónde está dispuesto a llegar Voluntad Popular. Voluntad Popular va a llegar hasta lo último que tenga que hacer. Hasta lo último. Juan Guaidó ha dicho, hasta mi vida. Y nosotros también lo hemos dicho. Hasta nuestra vida. No tiene sentido que nosotros nos dejemos el todo por el todo por algo que es necesario, que no es un capricho y que no significa Voluntad Popular. Voluntad Popular es un liderazgo comprometido, pero esto es hacerlo en nombre de todos. Siempre le hemos dicho a la gente, además, esto es un problema de todos. Nosotros somos la cara visible, pero somos tan humanos, tan humanos como cualquier otro. Sin embargo, tenemos una fuerte convicción y una decisión, empezando por Juan Guaidó, de dejar nuestra libertad. Y lo hemos demostrado, ojo, nuestra vida. Nosotros tenemos muchos activistas que han asesinado la dictadura. Tenemos más de 20 de nuestros dirigentes principales en el exilio. Llegamos a tener 170 presos políticos simultáneamente. En este momento, como organización política, tenemos 9 detenidos. Bueno, 8 lamentablemente con el fallecimiento hoy de Elwin. Es decir, nosotros lo hemos demostrado que la cobardía y no porque somos más malentonados que otros. Es un tema de compromiso. Es un tema de convicción. Nuestra audiencia, aparte de nuestra audiencia, que puede estar viendo esto en cualquier momento, puede interpretar que voluntad popular no descarta la violencia. Mirá, nosotros siempre lo he dicho, todas las cartas están sobre la mesa. No nos caracterizamos por la violencia. Pero hemos entendido que lamentablemente el usurpador hoy lo mantiene solo una cúpula militar. Ojo con esto, porque hemos recibido, yo, todos los diputados, todos los dirigentes políticos recibimos a diario mensajes de la familia militar, que es distinto. La familia militar, la institución militar. Hoy a él lo mantiene sencillamente lo que se conoce como la cúpula, el generalato. Y además, el resto no puede actuar. Aquí nadie le está pidiendo un golpe de Estado, porque aclaro, aquí la única manera que haya un golpe de Estado es contra Juan Guaido. De lo contrario, no estamos hablando de un golpe de Estado. Eso para aclararlo. Lo único que lo mantiene es eso y ellos actúan con violencia. Yo estoy segura que no es voluntad popular. Es que el pueblo de Venezuela en algún momento se va a defender de la única manera que lo sabe hacer. En la calle, con su voz. Y aquí siempre ha quedado claro que la violencia está de aquel lado, no de nosotros. Porque intentar llegar a Miraflores no es un acto violento. Es un derecho. Eso no es de nadie. Eso es de todos los venezolanos. Es un pedacito, una piedrita de Miraflores. La otra es tuya. Es de todos. El ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, mostró capturas de las conversaciones obtenidas a través del WhatsApp en el teléfono de Marrero. Diputada, ¿son verídicas esas conversaciones? No. Hay, por supuesto, forjamiento. Hay frases que, por supuesto, montas. Sin duda alguna, el grupo Estado Mayor existe. Lo aclaro. Es un grupo que se creó para llevar a cabo el monitoreo del estado de emergencia eléctrico. Por eso le pusieron Estado Mayor, porque se tocaba a todo el país. O sea, la idea era monitorear a todo el país. ¿Usted estaba en ese grupo? No, yo no estaba en ese grupo. Pero, obviamente, estaba al tanto de ese grupo. Yo no soy especialista en el área. Yo creé otro grupo que era el mismo grupo, pero monitoreo de represión. O sea, si agarrara mi teléfono, hubiera un mismo grupo igual, pero monitoreo de represión. Por ejemplo, como que cada quien en su área. Y, por supuesto, de ahí en adelante, pues, vienen todas las distorsiones. Por eso hoy me hablaba a primeras horas de la mañana con la defensa de Roberto y de Luis y me decían que ellos no van a aceptar ningún tipo de esos captures de pantalla como pruebas porque han sido totalmente alterados. Me encantaría hacerle esta pregunta a Freddy Guevara, pero no puedo. ¿Es verídica? ¿Y a qué se debe la preocupación por que esté detrás de la crisis eléctrica Rafael Ramírez? No, Freddy, no es que estaba preocupado por que Rafael Ramírez estuviera o no detrás, porque todo el mundo sabe las responsabilidades que tiene Rafael Ramírez en el caso que estamos viviendo, sino que allí se estaba hablando porque, como se comenta, obviamente, la denuncia que llega a la Unión Europea para cualquier sanción viene de Venezuela, no viene de unos extraterrestres. Ahí, por lo que yo vi y luego conversé, es que precisamente se estaban hablando de las sanciones, pero que querían hacerse con los que estaban en este momento manejando todo el tema del sistema eléctrico ante las mentiras que estaban dando en el país en ese momento. Es decir, ellos no estaban asumiendo su responsabilidad en el momento, sino estaban hablando de una cosa cibernética, una guerra no sé qué cosa. Entonces, cuando él hace mención a eso, era como que hagamos corte temporal de la responsabilidad del momento, de quiénes están manejando en este momento el sistema que no lo están asumiendo públicamente. Y hay que darlos a conocer para que sepan quiénes son los culpables de lo que estamos viviendo hoy. Creo que nos quedan un par de minuticos y hay temas de última hora que me gustaría también conversar con usted como diputada, como miembra de la Asamblea Nacional Venezolana y quiénes les corresponde un poco liderar esta contienda política que estamos viviendo en este país. Aterrizaron ayer dos aviones militares rusos, se estiman en promedio unos 200 militares. A través de una agencia de armamento militar y satélite israelí, se conocieron imágenes de bases militares en Venezuela en las que están desplegadas el sistema de misiles antiaéreos ruso, también S-300, si no me equivoco. ¿El gobierno parece estar preparado para dar el siguiente paso hacia lo militar? Yo creo que sí. Además, ellos siempre han sentido que esa es como la salida de verdad que ellos tienen, a diferencia de nosotros, los civiles y el pueblo que estamos solicitando una voluntad política de alguien que alguna vez parte del pueblo confió para que tenga una salida no militar y no violenta. Yo no puedo confirmar, lamentablemente, ni yo, y estoy segura que hoy en día ni la Asamblea Nacional no puede dar por confirmado a esta hora el tema de los movimientos rusos. Por supuesto, de ser cierto, es una situación muy grave, pero viéndolo pragmáticamente y lo que yo en particular he hablado con algunos analistas, es no te preocupes, los rusos no están aquí por un tema bélico, los rusos están aquí porque vinieron a buscar su oro, que tienen que cobrar la enorme deuda que Nicolás Maduro tiene con ellos y que ya, digamos, el gobierno de los Estados Unidos, en unas bilaterales, les dio claro a conocer que con Nicolás Maduro no iban a cobrar nada, que la solución era precisamente un cambio democrático y que este país se enrumbe otra vez por la vía democrática e institucional y que, por supuesto, Rusia, porque aquí no hay... Rusia no es nuestro enemigo, Rusia no es el enemigo del 80% del pueblo venezolano. ¿Cuba lo es? Cuba tampoco lo es, Cuba tampoco lo es. Aquí hay un único culpable. Más bien tratar de decir que los cubanos, que los rusos, es quitarle responsabilidad a quien de verdad la tiene. Aquí el tema es de los venezolanos. Entonces empecemos. Aquí la única invasión que ha habido efectivamente ha sido de los cubanos. Pero no es culpa de los cubanos, es culpa de Nicolás Maduro y de ese sistema que lo permitió. Así de sencillo. Si a lo mejor Venezuela aquí permea y manda tropas extranjeras, no será culpa de esa tropa extranjera, ¿verdad? Será culpa de quien se lo permitió y quien es el verdadero traidor a la patria. ¿Qué pasaría si meten presos a Juan Guaidó? ¿Qué pasaría? Mira, lo que hemos hecho siempre, que a cada uno que cae aparece otro líder, eso en términos institucionales, en términos, te hablo como Voluntad Popular y como Asamblea Nacional incluso, nos hemos preparado para todos los escenarios. Pero para mí definitivamente sería la línea roja en el tema internacional, porque ha quedado muy claro. Vamos a definir línea roja. ¿Qué significa la línea roja? La línea roja es que yo creo que es el punto máximo al que se atrevería a llegar Nicolás Maduro y se convertiría, en lo personal para mí, en un reto definitivo a la comunidad internacional de demostración, pues, de dictadura, de demostración de fuerza, de demostración de malandrería, además, porque eso es un reto. ¿Cómo debería responder la comunidad internacional si eso ocurre? Mira, yo creo que ahí vendría el bloqueo absoluto, el desconocimiento total. Creo que los pocos países que hoy, a excepción de Rusia y China, que simplemente lo reconocen no por un tema ideológico ni siquiera, es por un tema económico, de negocios, definitivamente le darían la espalda y le costaría muy caro al dictador mantenerse ya cuando le terminen de cerrar las puertas con todos los países del mundo. Y, bueno, ahí de verdad no sería descartable, por supuesto, la activación del 187. Luego de las elecciones libres, el tercer punto planteado por Juan Guaidó, ¿en Venezuela van a quedar chavistas? Totalmente. ¿Grupos colectivos? Gente que tendrá deudas con la justicia y que probablemente no las quiera afrontar. Asuntos de lesa humanidad, corrupción, etcétera, etcétera. ¿Cómo se controla un país con esos factores? Sin que terminemos pareciendo algo como Siria, como Irak. No, de acuerdo, estamos trabajando fuertemente en eso. Qué buena pregunta, pero también pertenezco a la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, una comisión especial donde estamos dedicándonos, además preparándonos, preparándonos, formándonos en materia de justicia transicional. En primer lugar, presentamos la ley de amnistía y garantía, que es simplemente para los que de verdad hoy están en las cárceles, con esto aclaro a los militares, que les da un mensaje falso, la ley de amnistía no es para los militares, para los militares que no hayan cometido delito no tienen por qué tener una ley de amnistía, para ellos es la ley de garantías que acompaña a la amnistía. Sin embargo, estamos trabajando en un proceso de justicia transicional, tenemos, digamos, ejemplos exitosos incluso en la región, propia Argentina, Chile. Estamos convencidos de que en aras de la reinstitucionalización del país, vamos a plantear todas las herramientas que la historia universal nos da para llevar adelante procesos como este. Tenemos casos FARC con Colombia, literalmente, aquí no es un juego sumacero, hay una manera de que ellos deben reinsertarse, por ejemplo, a los colectivos, a quienes siempre se les da un mensaje claro, ellos deben reinsertarse a la sociedad de manera organizada, políticamente y sin armas. Lo que pasa es que es un caso muy extraño. La FARC en Colombia luchaba contra el Estado, contra el gobierno en este caso, es un cuerpo parlamentar. Luchan del lado del gobierno. Del lado del gobierno contra un pueblo. Entonces, es decir, estamos trabajando, y qué buena pregunta, porque no es algo que nosotros hemos dejado pasar, lo pensamos y en paralelo vamos llevando el día a día, pero también estamos, como bien te dije al principio, haciendo un plan país y organizando lo más importante, que es esto, llevar adelante la reinstitucionalización del país, retomar la democracia de manera pacífica y la verdad donde todos se sientan incluidos. Aquí no hay un juego sumacero. El que le deba la justicia tendrá que pagar, sin duda alguna, aquí hay que hacer justicia. No venganza, no sumacero, no van a desaparecer. Siempre se lo he dicho a los compañeros que veo por ahí, a veces que me topo en la Asamblea Nacional, que son del partido de gobierno, no se presten a seguir con este régimen que no los va a llevar a ningún lado. Ustedes son el futuro, ustedes son la futura oposición, pero vamos a trabajar sin armas, sin violencia, y con la constitución en la mano. Ese es el Estado de Derecho. Estamos súper pasados de tiempo. Gracias, diputada, por atendernos. Esta siempre será su casa. Nosotros nos vemos en otra entrega de Pocas Palabras. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!